Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia típica. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida. Y para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Queremos agradecer también la sintonía de Gerencia para Todos en su amplia red de radio y televisión. Gracias por seguirnos, además, en YouTube, donde está la colección completa de todos nuestros programas de radio y televisión. En Twitter, en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Gracias por usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, artículos gerenciales resumidos. Y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos que también están en las salas de espera. El primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Y quiero hacer énfasis en esto. Hay muchas tesis gerenciales, muchos libros de moda, hablan de productividad total, en fin, muchísimas tesis de cualquier tipo. Hay muchísimas modas gerenciales, pero muchas veces no nos ocupamos de la base fundamental, de las columnas fundamentales de todo gerente, y es la gerencia de la propia vida, la gerencia de las emociones, la inteligencia emocional para ser los gerentes, ser los líderes de nuestra propia vida. No podemos ser gerentes de un emprendimiento o gerentes de una empresa cuando no podemos gerenciar nuestra propia vida. Entonces, hay que comenzar por ahí. En eso queremos hacer énfasis, aquí en Gerencia para Todos, en el programa de hoy. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Insistimos en esto, el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida, por eso debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. La felicidad es una de las metas por las que todos luchamos y que abarca el aspecto físico, mental, emocional y espiritual de nuestras vidas, produciendo sensaciones de plenitud, bienestar y satisfacción. Todos buscamos la felicidad. Es difícil definir, cada uno tendrá su propia definición de felicidad y sus propios objetivos, aquí hacemos énfasis, objetivos ecológicos. Miren, y los objetivos ecológicos, que son esos objetivos que no dañan a nadie, ni te dañan a ti, ni dañan a los demás. Esos son los objetivos que dan mayor felicidad porque duermes tranquilo, te sientes con tu conciencia en paz. Y uno de los puntos clave para tener una vida feliz es ser consistentes en hacer las cosas que nos hacen felices. Pero para ello es importante cultivar una serie de poderosos hábitos que nos aseguran esa felicidad que anhelamos. Y hago énfasis en eso. La felicidad se alcanza a través de, por ejemplo, la disciplina. Alcanzar la felicidad no es fácil. Aquí no decimos eso. Por el contrario, es bastante difícil. Y para alcanzar la felicidad hay que hacer muchos sacrificios. Hay que ser valiente, tener disciplina. Y a veces vencer las tentaciones, por ejemplo. Debemos aprender a ser felices. Debemos gerenciar nuestras vidas para ser felices. No importando cuánto mal, cuánto mal haya habido en nuestras vidas. O en un día muy particular, que has tenido un día malo, pesado. Y hay, inclusive, en esos momentos, la felicidad puede ser hallada cuando consistente y conscientemente tratamos de ser felices. Y fíjense que hago énfasis en la consistencia y la conciencia. Es una labor de todos los días. Y, por supuesto, con trabajo. No hablo de una felicidad por la felicidad. O sea, es una lucha para que podamos alcanzar los objetivos ecológicos y tener felicidad. Pero debes colocar en tu plan de acción personal a la felicidad como un hito fundamental. Debe ser la visión fundamental de tus acciones en la vida. Con objetivos ecológicos. Esto es muy importante. Ya regresamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, liderazgo y economía. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Fíjense, el liderazgo es para todos. Abre los ojos. El liderazgo es para todos. Y vamos a hablar así. El verdadero líder. Es el líder de líderes. No es el líder que tiene seguidores. Que lo siguen sin tener ningún criterio. No, el verdadero líder es líder de líderes. Imagínense un grupo en el que seguramente están muchos de ustedes. Un grupo donde todos son buenos en cada área de lo que hacen. Un emprendimiento, una familia, en una empresa, en una comunidad. Imagínense las cualidades que debe tener el líder de ese grupo. Es interesante hacer ese ejercicio. Y hacer ese ejercicio, hacer una vista de 360 grados y examinar eso a cada uno de los autodenominados líderes. A ver si cumplen con esos requisitos. Hoy estamos hablando de la búsqueda de la felicidad. De gerenciar nuestras acciones en la búsqueda de la felicidad. Ya aclaramos que es necesario hacer sacrificios. Tener disciplina. Tener fuerza de voluntad. Superar las tentaciones. Superar las depresiones. Es un acto consciente. Y es un acto de mucha consistencia. Pero hay primeros hábitos. Hay primeros pasos que deben hacer. Primeros y segundos pasos. Aquí hacemos énfasis siempre que el segundo paso es muy importante. Porque mucha gente se queda en el primero. Pero cada paso es más importante. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Primer paso. Rodéate de la gente que importa. Muchas veces es sorprendente cómo la gente a nuestro alrededor puede afectar nuestras emociones. De tal manera que debemos alejarnos de aquellos y de aquello que no tiene un impacto positivo en nuestras vidas. Y acercarnos a aquellos y a aquello que tiene una energía positiva. Que nos brinda felicidad y que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos ecológicos. Entonces, si tú tienes un hábito que no es ecológico, te hace daño a la salud. Y todos sabemos, todos hemos pasado por eso. Y no hacemos ninguna acción para evitar eso. Para evitar aquello que nos hace daño. Pues estamos gerenciando mal nuestra vida. Estamos corriendo en dirección contraria a nuestra felicidad. No es hacia allá, es hacia acá que está la felicidad. Si hay una persona, una persona o algunas personas que dañan tus objetivos ecológicos, pues tienes que alejarte de esa persona. O tienes que elegir mejor a las personas. O elegir mejor cualquier aspecto de tu vida. Tomar mejores decisiones. ¿Qué elijo? ¿El producto A o el producto B? ¿Qué elijo? ¿La persona A o la persona B? ¿Cuáles son los criterios de elección que voy a usar? Rodéate de la gente que importa. Ese criterio es muy importante para todo. Elige a la gente y a las cosas que realmente son ecológicos para ti. Que te pueden ayudar a construir tu felicidad. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos hablando de la gerencia de nosotros mismos para alcanzar la felicidad o ciertos grados más elevados de felicidad. La gerencia se aplica en eso. Ya hablamos de rodearnos de las personas y de las cosas que importan. Otro punto. Importantísimo. Debemos aprender a relajarnos cuando surjan inconvenientes. Es difícil. Pero a veces inclusive nos ayuda a conseguir la solución. Debemos saber que no vivimos en un mundo perfecto y que la tranquilidad no solo puede ser alcanzada cuando estamos de vacaciones y sin presión, sino que debe ser una meta que debemos alcanzar justamente en el momento en que sufrimos mayor presión y cuando las cosas no salen conforme a lo que hemos planificado. Es en ese momento donde debemos aprender a relajarnos y a enfocarnos en cambiar las cosas que están dentro de nuestro control, es decir, nuestras emociones. Esto es una de las cosas más difíciles de hacer, que requiere mayor fuerza de voluntad. Yo les animo a que hagan un equipo para esto. Con su socio, con su novia, con su pareja, con su esposa, con su esposo, practiquen esto. En los momentos que toca una situación difícil, practicar el autocontrol, relajarnos en la medida de lo posible para pensar mejor. Eso es fundamental. Y no hablo que nos vamos a relajar, que nos vamos a olvidar del problema y pasan cinco días relajados. No, no. Eso es un momento para controlar la explosión emocional y para responder inteligentemente, inclusive con contundencia. Es decir, aquí no estamos hablando de que vamos a ser pasivos ante las situaciones. No, todo lo contrario. Vamos a ser siempre activos, siempre. Y si tomamos la decisión de ser pasivos ante algo que está ocurriendo y dejar pasar las cosas, sea porque es conveniente para nuestros objetivos ecológicos, pero si no, tomar una acción. A veces no hacer, no manifestar una respuesta, es una respuesta, pero hacerlo conscientemente. Pero cuando cabe, luego de ese momento de relax, ese momento de relajamiento ante una situación difícil, utilizar eso para pensar y para elaborar una respuesta inteligente. Muchas veces en un emprendimiento perdemos, por ejemplo, un cliente y de repente automáticamente queremos llamarlo para reclamarle. O dentro del equipo gerencial se genera una crisis y hay reclamos o autorreclamos, reproches, en fin, conflictos. Y a veces esa no es la respuesta inteligente. La respuesta inteligente es, bueno, ¿por qué se fue? Y hay una gama de razones por las cuales un cliente se va. Bueno, lo importante es aprender a conservar ese cliente, a recuperar ese cliente si es conveniente. Porque a veces hay clientes que se van y realmente nos convenían que se fueran. De repente tenían objetivos que no eran ecológicos y no eran compatibles con nuestra organización. Pero si el cliente que se fue reunía esos requisitos, bueno, hay que elaborar una respuesta inteligente. Que cada quien creativamente construirá. Yo sugiero, en este tipo de casos, elaborar la respuesta inteligente que garantice que ese cliente vuelva. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para alcanzar objetivos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.com AXM Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXM Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.